La clarividente asegura que Miguel Bosé tiene cáncer y está a punto de irse. La clarividente de Zeret Tavares reveló que el cantante español Miguel Bosé padece cáncer y otra enfermedad que compromete su vida, por lo que le queda poco tiempo, pues ya está a punto de irse. Polémicas declaraciones dio la clarividente de Zeret Tavares, al revelar que actualmente el cantante español Miguel Bosé enfrenta el cáncer y otra enfermedad que compromete su vida. También habló de los problemas legales que el intérprete de bandido tiene con el fisco en aquel país. De Zeret Tavares es reconocida por ser una acertada clarividente. Ella estuvo en el programa Hoy de Televisa, donde dio a conocer unas predicciones alarmantes sobre la salud de Miguel Bosé, dijo que él tenía cáncer. Aunque descartó posibles demandas en su contra. Primero dijo que Bosé está grave de salud, y que por ello le queda poco tiempo, lo que causó incertidumbre entre los conductores de hoy. Ya está por irse, dijo. La primera en cuestionarle sobre la salud del cantante fue la periodista Marta Figueroa, sobre todo por el notable deterioro que enfrenta. Estamos preocupados por la salud de Miguel Bosé, particularmente porque ha tenido un deterioro, él dice que no. Que está muy bien, pero físicamente no se ve tan bien, le preguntó Marta Figueroa. De manera seria y con respeto, la clarividente dijo lo que veía en sus cartas. Para Miguel Bosé yo le veo que va a tener serios problemas porque tiene un problema ya de antes, tiene un virus que ataca todo el sistema que lo va a poner en una situación muy vulnerable. Veo que él tiene un problema serio donde lo hospitalizan, va a tener un problema serio con los riñones. Él ya está para irse, sentenció. Después de estas declaraciones se dijo que el cantante demandaría de Zeret Tavares, pero ella desmintió esta información y señaló que la gente de Bosé la contactó, pero no para eso, sino porque se encuentran preocupados por él. Pues tiene cáncer y no sé qué otra cosa más del sistema de defensas del cuerpo. Alguien de su gente ya me contactó, no están enojados, por lo que dije, sino preocupados. Di que él tenía muy poco tiempo, pero si él se cuida, puede alargar su estadía con nosotros. Incluso en sus apariciones en la edición de Pequeños Gigantes 2019, de Televisa, se le veía un tanto desmejorado, incluso era notorio que le costaba articular palabra. El cantante y muchos otros artistas alzan la voz para acabar con la problemática del país. Miguel Bosé y Talía se llevan otro susto al descubrir la última hora que azota al país. Esta vez no es un secuestro ni un asesinato, ni tan siquiera son problemas de violencia y narcotráfico. No hay ningún asesinato, pero sí una persona fallecida. Una mujer se suicidó al lanzarse de un hotel de siete pisos de altura en Tijuana, México, lugar de nacimiento de la cantante. Por las redes sociales circula un video estremecedor donde se puede ver cómo la mujer acaba con su vida saltando al vacío. La mujer no se lo piensa. Actúa rápidamente. Se puede ver cómo se sube a la azotea del hotel sleeping. Camina unos minutos. Luego se para en una de las esquinas del edificio. Se detiene, mira al vacío, respira. Finalmente tras unos segundos inmóvil decide tirarse al vacío. Se desconocen los motivos que llevaron a la víctima a terminar con su vida. Aún no se ha reconocido a la mujer. Algunas personas creen que esta mujer se encontraría en un pozo sin fondo. Ya sea por un chantaje o por algo mucho peor. La situación en México no es la mejor del mundo. Sus habitantes están hartos de lo que sucede y que nadie ponga remedio. Algunos se marchan del país. Otros sin suerte deben resignarse y quedarse. Tal vez esta era la única forma de escape. Artistas como Miguel Bosé, Thalía y Paulina Rubio, entre muchos otros, intentan poner voz a esta problemática para que termine cuanto antes, y México sea un país en el que de gusto empezar una nueva vida. Matan a cinco personas en un terminal de autobuses o la violencia se apodera a pasos agigantados de México. Son solo algunos de los tantos titulares que se pueden leer cada día en los principales medios de comunicación. Olas de violencia, narcotráfico, secuestro, drogas, duros episodios azotan el país con terribles consecuencias, entre ellas asesinatos. Los ciudadanos del país están cansados de esta lacra que no hay forma de exterminar o no interesa hacer desaparecer. Por eso muchas personas toman medidas desesperadas, y aunque sus raíces estén ahí deciden cambiar de país. Miguel Bosé, un verano tranquilo a la espera del juicio pendiente. Tras regresar a España, el autor de Amante Bandido ha querido reunirse con viejos, y buenos amigos como David Ascano y su mujer, la modelo Laure Sánchez. En la comida que celebró con ellos tampoco faltó su madre, Lucía Bosé. El cantante aprovechó para reunirse con viejos amigos mientras sus cuatro hijos disfrutaban del amparo de su expareja, Nacho Palab. Este verano, Miguel Bosé, 63, ha abandonado su exilio mexicano para volver a España. Después de meses sin visitar nuestro país ha decidido disfrutar aquí sus vacaciones. Esta decisión se debe a que el cantante y su expareja, el escultor Nacho Palab, han acordado. De modo privado y a la espera de la decisión de los tribunales, reunir a sus cuatro hijos que, desde la separación, llevaban meses sin verse. Tal y como desvelaba en exclusiva lo que el octubre del pasado año, Bosé y Palab habían terminado su relación poco antes. Debido al celo del cantante, la relación no había trascendido a los medios, aunque llevaban juntos más de 26 años. La expareja tiene cuatro hijos en común nacidos por gestación subrogada. Los niños, después de la ruptura y hasta la fecha, ya no viven juntos. Tanto Bosé como Palab se han hecho cargo de los que son sus hijos biológicos. Ivo y Telmo vinieron a España con el escultor, cuya familia reside en Valencia, y los otros dos, Tadeo y Diego, se trasladaron a México con el cantante. El artista ha confesado en varias ocasiones que abandonó España, y se marchó a vivir a Panamá en 2014 debido, en gran parte, al trato que los medios de comunicación españoles le han dado. Bosé no tiene buena relación con la prensa. A mediados de agosto de 2018 Miguel ponía tierra de por medio, y se mudaba a México con dos de los menores poco antes de que la ruptura con Palau saltara a la prensa. El cantante declaró hacerlo por razones de familia y de trabajo. Desde que está en nuestro país el propio Bosé ha enseñado en las redes sociales parte de lo que ha hecho las últimas semanas. El cantante se ha mostrado mucho más cercano durante este viaje. Para despertar la curiosidad de los medios, y de sus seguidores ha dejado pistas de sus movimientos desde que llegó. El pasado mes de julio comía en Madrid con su madre, Lucía Bosé, y sus amigos David Ascano y su mujer, la modelo Laure Sánchez. Días después, con varias imágenes bucólicas, daba pistas a sus seguidores del lugar en el que se encontraba descansando y que, como al final desvelaba, era Mallorca. Allí simuló permanecer pese a haber regresado a Madrid dos días antes entre los pasajeros de un vuelo con origen en la isla Balear. Aunque amanecía en Madrid el lunes 5 de agosto Bosé simulaba seguir en Mallorca el día siguiente colgando una foto en Instagram mandando saludos desde la isla. Bosé habría aprovechado su viaje a España para visitar Palma mientras sus cuatro hijos permanecían en Valencia con su ex compañero Palau, y la madre de este. Las apariciones del cantante no han terminado aquí. La primera semana de agosto se ha dejado ver junto a sus cuatro hijos. Algo inusual en Bosé que siempre trata de esquivar a los medios, en el plató que la productora del programa Masterchef tiene en Fuente el Saz del Jarama, en Madrid. El escultor y el cantante mantienen un contencioso en la actualidad pendiente de resolver por los tribunales por la custodia de sus hijos. Palau, a través de su abogado José Gabriel Hortola, especializado en derecho de familia. Presentó en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid, una demanda contra Miguel Bosé y solicitó poder seguir compartiendo la educación y los cuidados de los hijos de la pareja. Bosé conoció el comunicado del abogado de su expareja cuando se encontraba ya viviendo en México. Ni el cantante ni su familia han hecho declaraciones desde la separación. La visita del artista a España hace pensar que ha existido un acercamiento entre Bosé y Palau aunque, según recientes declaraciones del propio escultor, la situación en los tribunales sigue su curso. El valenciano persigue el reconocimiento de la doble filiación para los niños con la que los cuatro pasarían a ser hermanos legales y ha declarado que, hasta el momento, no existe ninguna pensión alimenticia. Punto el interés que despierta el juicio no es solo por ser Bosé una de las partes implicadas. No existen antecedentes judiciales por la peculiar situación familiar de las partes. En 2011 Miguel Bosé anunciaba que iba a ser padre de dos niños, tiempo después reveló que también criaba a los otros dos niños como sus hijos. Durante todos estos años Palau ha permanecido en la sombra. Tras la ruptura de la pareja, los menores. Que han crecido como hermanos, viven en países distintos lo cual complica, aún más, que puedan verse con frecuencia. Cuando nacieron en Estados Unidos, de vientres de alquiler, la ley no permitió a la pareja inscribirlos a nombre de ambos. Tampoco pudieron optar por una adopción mutua. La situación ha reabierto el debate acerca de la maternidad subrogada y sus consecuencias. Está en manos de la justicia decidir el futuro de los niños y resolver una situación familiar sin precedentes.